¿Cómo están queridos amigos? Esperamos y confiamos en Dios que se encuentren bien, de salud donde quiera que se encuentren y donde quiera que nos ven de primera parte les agradecemos mucho pues su apoyo muy grande que nos están dando pero de aquí para allá vamos a ver, ya vamos a hacer todo lo posible para poderles, al menos si quiera un video diario les vamos a estar mandando por ahí para que ustedes se diviertan pero esta vez pues les traemos un video humildemente para mostrarles de que aquí ya tenemos anonas de que mira muy bien ahí están los anonas las sincuyas como pueden ver pues no no estén en cualquier parte hay anonas actual sino que solo aquí es casualidad miren de que este palito en el primer aguaje que cayó por ahí como el como el 20 de febrero no de abril perdón entonces floreó de abril entonces él floreó y él si cosechó miren solo una se le murió que es esto de allí todas las rojitas que son las cuajó aquí están miren porque miren aquellas de allá están más grandes ya ves ellas fueron las primeritas que cuajó aquí tenemos una y hasta allá arriba que ya están más grandes miren abajo están dos hay ramitas de ajo aquí está una miren aquí hay dos están bajitas también grandes ya pero miren qué rara es esta las otras es diferente la hechura pura anona montesa porque las anonas montes así son como esta la hechura de esta tiene pero la importancia de esto es que estas anonas como están bien a tiempo bien a tiempo porque lo normal allá donde trabajo hay otros palos de anona acá ya han de estar grandes ya sí están grandes las hojas porque ya no no le han floreado todavía qué raro ahorita están empezando a echar hojitas y a echar botoncitos pero tienen que estar más grandes que estas porque ya es más húmedo que aquí hay bastantes anonitas ahorita aquí ya no florearon sí ya hoy por después van a florear ojo lo que pasó porque como la cosecha normal de anonas empieza en mayo y ella está lista pero en agosto pero así como vemos estas anonas que tenemos aquí van a reventar ligero estas van a estar en julio por esta ciudad en julio van a estar haciendo este mostremos una más aquí aquí hay una más bajita también hay dos aquí aquí está una miren amigos esta se mueve con el viento nosotros como dicen aquí las tenemos un poco aseguradas estas están grandes estas anonas ya están grandes primero Dios que si Dios nos ayuda las vamos a disfrutar y estamos con vidas también y algún amigo que nos asiste que quiera probar a su anonita pues solo que se comunique con nosotros allí que nos diga y vamos a ver de qué forma se la hacemos llegar va porque Dios da para todos ¿verdad? comentenlos ahí que nos ha parecido este video por favor suscríbanse al que nos ha suscrito a nuestro canal vean allí está esa como flor que echa flortitas pero es hoja grande ¿de qué es Argento? ¿esa? sí bueno el nombre de el nombre de esa planta es planta fantasma porque es una planta fantasma porque esa de repente aparecen esa es una planta que que es bastante escasa pues no en cualquier parte se encuentra porque esta esta yo la traje de una parte de donde de una vivienda de donde vivieron unas personas hace como 70 años y allí estaba la plantita pero no había ni seña solo era ella y me la traje y después no hacieron más pero solo en esa parte nacen una que en aquel tiempo esa casa se quemó llegó el fuego y se quemó así de que espero queridos amigos que les haya gustado este video que suscriban que comenten bendiciones abrazo especial para todos a la distancia